RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Miembro del directorio nacional conservador en representación de las etnias colombianas. Ahí está pues este día 15, o sea mañana, estará a las 5 de la tarde, pues rindiendo el homenaje al señor Vladimiro Copete. Vladimiro Córdoba Copete, sí señor. 8.26